Bueno, y a comando al Mogabal Grupo que lucha por Oregón con el mismo espíritu competitivo que 14 crías de zorro ártico compiten por las solo 8 tetinas de su madre, quiere lanzar el siguiente que ha publicado. La nueva reforma de la Lonce deja cada vez más relegadas en temario y horas lectivas a las asignaturas artísticas. Incluso algún ministro de Educación ha llegado a decir, y cito textualmente, las asignaturas artísticas distraen de las demás asignaturas. ¿Qué te parece la frase que se ha cascado el gacho? ¿Qué pasa? Oye, Miguelonquio. Lorenzo, que no te he estado haciendo caso. ¿Y eso? Porque es que ha pasado una asignatura artística y me he distraído. Dios mío, están por todas partes, ¿lo veis? Las asignaturas artísticas son malvadas, son brujas con gatos. Las asignaturas artísticas son creaciones de Satanás. Hagamos pinas para quemar asignaturas artísticas. Niños, si veis una asignatura artística por la calle, corred, que os quiere distraer. Las asignaturas artísticas mataron a Kennedy. ¡Ah, Miguelonquio! Te lo tengo que reconocer de pequeño. Tonteé con las asignaturas artísticas y ahora no las puedo dejar. ¡Ah! ¡Va de reto, creatividad! ¡Aparta de nosotros esa oscura ciencia del color, el sonido y la imaginación! ¡Pero vale ya! Gobierno central y Ministerio de Educación. Lo siguiente es la educación de este país. ¿Qué va a ser? ¿Que de jurado para la selectividad se encargue la santa inquisición? ¿O le otorgamos a las asignaturas artísticas las importancias que tienen? ¿O cogeremos yo y este a algún ministro de educación y le someteremos a una revisión médica, pero como la de antiguamente, del siglo IX? O sea, le llenamos el cuerpo de sanguijuelas que le chupen la sangre. ¡En tanto, Oregón! Y la hueña de vaca de la semana va destinada para los contenedores soterrados de la calle Mayor de Zaragoza, que está siempre estropeado. Cuando no es por una cosa, es por otra. Esta hueña de vaca es extensible para todos los contenedores soterrados de la comunidad de Oregón que no funcionan, que son así. ¡Ah, sí! Y el empanadico de calabaza de esta semana es para los 10 pueblos oregoneses que figuran entre los 35 más bonitos del país. ¡Ojo! De 35, 10 están en Oregón. ¡Si es que tenemos una tierra más maja que guau! ¡Uy! Lorenzo, esos 10 pueblos son majos, ¿eh? ¡Buah! Yo he estado en todos, Kio, ¿y tú? Toma, yo también, si hemos estado juntos, tonto lava. Es verdad, es verdad. Yo he estado en Alqueza, en Ainsa, en Ansó, en Albarracín, en Mora de Rubielos, en Valderroble, en Calaceite, en Cantavieja y en Puerto Mingalvo. ¡Toma! ¿Nos vamos otra vez a verlos, o qué? ¡Venga, vamos! ¡Silo!